... ...y damos ya la bienvenida al plató de Córdoba TV a Rafael del Castillo, concejal delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad Internacional del Ayuntamiento de Córdoba, también responsable de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda. Rafael, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Y muchos los temas, decíamos en el sumario sobre la mesa, a tratar contigo recientemente, pues animadas a todos los colectivos, a la ciudadanía en general y a título individual, para que participaran en esa jornada de elaboración del Plan Municipal de Paz y Solidaridad. Tenía lugar, se producía, como decimos, ese anuncio, esa cita, este pasado martes, 14 de junio, en el Centro Cívico de la Corredera, durante toda la tarde, bueno, pues proponías que la ciudadanía cordobesa hiciera suyo, ese plan municipal que cubriría, bueno, pues el periodo de 2016 a 2020, y que, bueno, pues entendías que era un día importante para elaborar este plan solidario que pudiera educar en valores y mejorar las condiciones de vida de las personas, precisamente en un momento, en una coyuntura que a nivel internacional es más que de emergencia. Vaya, vaya, tú lo has dicho. Nosotros pensamos que este plan es muy importante, porque Córdoba es una ciudad solidaria. La historia que tiene Córdoba, no solo la historia de hace cientos de años, sino nuestra historia reciente. Córdoba ha sido un modelo de trabajo en común entre distintos colectivos solidarios, con la institución, y tiene que continuar siendo así, y eso se tiene que trasladar a la calle, y esos valores tienen que ser valores que impregnen a nuestra ciudadanía. Y este plan, pues para que tenga éxito, no tiene que ser un plan hecho solo desde el ayuntamiento, sino que tiene que ser un plan construido de manera conjunta entre ayuntamientos, colectivos, distintas fuerzas políticas, y en ello estamos. Los diferentes grupos municipales están trabajando en el plan, y, bueno, yo salí bastante contento de la jornada, y creo que cuando vaya el Pleno auguro que no va a haber problema en que sea aprobado por consenso de todos los grupos, lo cual esto es un mensaje muy importante que se da también a la gente, que seamos capaces por parte de todos los grupos municipales de ponernos de acuerdo en algo tan importante y tan transversal, y que tiene estos valores morales y éticos tan importantes, es un buen mensaje que se le da a la gente. Y un trabajo, además, que se viene haciendo desde el pasado mes de febrero, se celebraban esas jornadas, de ahí salían una serie de líneas clave de actuación, desde entonces nos encontrábamos en marzo también, con la creación de esa página web para mejorar ese proceso participativo. De alguna manera, bueno, estamos culminando y a la vez estamos iniciando una nueva etapa dentro de este proceso que, a fin de cuentas, bueno, pues nos está hablando de la necesidad de involucrar a toda la ciudadanía a que dé una respuesta y a que tome partido. Sí, vamos, el mundo político de Córdoba es una responsabilidad de todos y de todas, no solo de la institución municipal, que tiene su peso específico, pero en democracia todos y todas tenemos que participar, y no solo que estemos invitados, sino que yo creo que es una responsabilidad ciudadana que hay que ejercer y ese plan va en esta dirección. Y está yendo bien, como antes decía, en una ciudad como es Barcelona, que tiene muchos más habitantes que tiene Córdoba, en planes parecidos, el número de aportaciones que se han hecho a través de la página web que el Ayuntamiento de Barcelona facilitó, pues es un número bastante similar a nivel cuantitativo, al que hemos tenido en la ciudad de Córdoba, lo que significa que a nivel cualitativo hay más implicación. Bueno, creo que esto es un valor que hay que explotar y una potencialidad que tenemos como ciudad. Tenemos como ciudad, bueno, pues dentro y fuera de, digamos, los colectivos, que habitualmente ya están más que implicados. Por ejemplo, bueno, recientemente la plataforma, la Coordinadora Córdoba Solidaria organizaba esa Feria de la Solidaridad y, bueno, pues en ella el tema protagonista, no el único, pero sí el protagonista era, bueno, pues esa situación y esa actuación, tanto por parte de la Unión Europea, con ese llamado Tratado de la Vergüenza, con Turquía, con Ankara, como, bueno, pues también la respuesta del propio Estado español, independientemente de que llevemos meses y meses con un gobierno en funciones, lo cierto es que a nivel municipal son muchos los consistorios y las iniciativas que se encuentran atadas de pies y manos, ¿no?, para dar esa respuesta y después de muchos meses nos hemos encontrado con ese anuncio, esas 586 personas, que resulta, bueno, pues a todas luces es una cifra insuficiente en relación con las expectativas que se tenían puestas desde este tejido asociativo, organizativo y desde algunas instituciones de cara a la acogida de esas personas que llaman a las puertas de Europa. Mira, yo no tengo palabras para calificar que después de tantos meses el nivel de acogimiento que se haga sea este, que sean tan pocas personas, que sea tan tarde, que sea mal. El lema de la feria de la solidaridad era un lema precioso, la solidaridad de Rivas Fronteras. Pues este es un valor que falta en esta Unión Europea y es un valor que falta también en nuestro gobierno. Si la solidaridad esa de la que pedía Córdoba Solidaria en esta feria impregnara las diferentes actuaciones que hacen nuestros políticos que tienen esa responsabilidad de gobernar y nuestro representante de la Unión Europea, esta cifra no sería así. Ni estos refugiados y refugiadas habrían llegado tan tarde y desde luego el tratado de la vergüenza como tú muy bien has calificado no se habría afirmado. Porque aquí priman otros intereses y no son los intereses de esta Europa que a muchos se les llena la boca de unos valores europeos que se dice que son defendidos y luego no son ciertos. A la luz de los hechos se puede comprobar. En concreto la situación de Córdoba, recordemos esa iniciativa a través de la cual se declaraba a la ciudad como Córdoba ciudad refugio. Hemos asistido a diferentes encuentros entre las distintas administraciones que se puede hacer a día de hoy o a los ciudadanos que apoyan el que ese acogimiento se produzca de verdad y que verdaderamente se trabaje en los países de origen y también consiga que realmente existan esos cauces seguros y esas vías seguras de paso como piden las diferentes ONGs y toda la cooperación internacional de desarrollo. ¿Qué se puede hacer? ¿Sólo nos queda la protesta o se puede hacer un poquito más? Al menos llamar a esas puertas del cielo. Pues mira, esta protesta yo creo que ya ha dado sus frutos porque yo estoy convencido que si los colectivos y la ciudadanía en general no llega a haber alzado la voz esta red municipal que se ha formado de tantos ayuntamientos que le dicen a nuestro gobierno mire usted, no sea cicatero con las cifras de las personas que van a venir aquí porque nosotros podemos contribuir para acoger a aquellas personas que ustedes dicen que nuestro país no puede acoger y creo que estas 500 y pico personas que ahora vienen, que son pocas no estarían viniendo si no llega a haberse producido estas protestas de las que tú hablas además creo que el continuar reclamando, protestando además de presionar a nuestro gobierno para que esas políticas las cambie pues también hacen una labor pedagógica y didáctica a la gente de a pie para que sepa qué tipo de gobierno es el que tenemos y luego pues a la hora de que tenga que elegir un nuevo gobierno pues que tenga datos es muy bueno que la gente sepa qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace desde las diferentes instituciones y qué partidos son los que hacen y son los que no hacen para que luego el voto que haga sea más acorde a lo que el ciudadano cree que debe hacer quien le va a representar en las instituciones y además de eso pues apoyar las iniciativas como Bienvenido Refugiado que apoyamos desde el Ayuntamiento de Córdoba que ha contactado con muchas familias para que en el caso de que vengan refugiados a Córdoba y en el caso de que aquellos recursos que tenemos a disposición tanto Ayuntamiento como Diputación y Junta de Andalucía no fueran suficientes pues hay familias que están dispuestas a acoger en su casa a refugiados o refugiadas y en la ciudad de Córdoba pues son más de 50 no te puedo decir el número exacto pero bueno cuando yo hablé la última vez con los representantes de Bienvenido Refugiado hablaron de un número importante lo que mide también el valor solidario que tenemos en esta ciudad o sea que sí sirve protestar sí sirve reclamar sí sirve tanto para que cambien las políticas por parte de quien tiene la posibilidad de que se cambien como para también que la ciudadanía esté más informada de la situación en la que estamos y luego cuando vote pueda hacerlo con mucha más libertad y mucha más responsabilidad Y está teniendo el peso que debería en la presente campaña electoral porque ya en la carrera al 20 de diciembre pues fueron muchas las voces que se alzaron y que dijeron que bueno que el protagonismo que debería haber cobrado esa implicación con lo que está sucediendo con bueno pues la que es o el que se puede considerar el mayor éxodo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial era insuficiente se ha aprendido la lección en esta llamada segunda vuelta al 26J si está teniendo el peso específico que debe esta cuestión La cuestión de los refugiados Bueno yo no sé si está teniendo el peso específico que debe si sé que tiene peso y si sé que se habla tanto en los mítines que se dan en los debates que se dan en el último debate que se hizo me parece que fue el lunes o el martes pues fue uno de los temas que salieron y pues el representante de Unidos Podemos denunció la situación en la que se estaba por su parte pues Izquierda Unida ha presentado también una querella criminal contra el gobierno porque entendemos que no se están cumpliendo los acuerdos internacionales acordados y se está atentando contra unos derechos humanos básicos de tantísimas personas que pudiera tener más peso pues bueno posiblemente sí pero sí está teniendo un peso específico Y hablamos ya bueno pues de problemas de ámbito municipal hablamos hace muy poquito de esa pobreza energética que era eje central de aquellas jornadas la energía un derecho para la ciudadanía que se desarrollaban en el mes pasado un asunto que evidentemente va íntimamente ligado con la actividad que se viene realizando desarrollando desde esa oficina municipal en defensa de la vivienda recordamos también bueno pues recientemente ese trabajo realizado por Stop Desahucios que llegaba al pleno del ayuntamiento y que bueno que evidentemente ponía también el horizonte pues digamos muy muy alto habría una puerta a la esperanza se están pudiendo llevar a cabo según los plazos previstos todas esas iniciativas que proponía la plataforma 15M Stop Desahucios partiendo de la idea de que somos conscientes de que es una carrera de fondo y que el proyecto era muy muy ambicioso pero de todas esas medidas se está pudiendo dar una respuesta a tantas familias bueno es verdad que la moción que planteó Stop Desahucios era una moción ambiciosa pero también es verdad que es una moción donde las cosas que se plantean son posibles ellos fueron muy cautos y hablaron mucho con nosotros a la hora de hacer la moción para no poner nada dentro de esa moción que el ayuntamiento no fuera capaz de al menos emprender para no generar frustración para que sea algo realista y es verdad que muchas de las cosas pues quizás toquen el techo de nuestras competencias pero está bien está bien yo creo que desde esta institución hay que hacer una apuesta muy clara por la defensa de los derechos de la gente y esta moción iba acompañada a eso el tema de la energía pues es uno de los temas más complicados porque a diferencia con el agua que con el agua tenemos una empresa pública de agua que es Maxa y si podemos actuar para garantizar el derecho humano al agua de hecho durante este año se ha trabajado mucho para eso y hemos conseguido resultados muy buenos de hecho en esta ciudad a nadie que no pueda pagar el agua se le corta el agua y hay que continuar avanzando para que ese derecho sea aún más efectivo pero con la luz pues como no tenemos control sobre las empresas que son suministradoras de energía eléctrica pues a la hora de negociar no podemos actuar de la misma forma yo he estado hablando con Endesa creo que hasta en cinco ocasiones y en las cinco he pedido cosas parecidas a las que se hacen con Emaxa un mínimo vital energético para aquellas personas que tengan una situación económica que no le permita afrontar los pagos de la luz y eso que es vital no lo hemos conseguido y yo desde aquí aprovecho para pedirle al gobierno que entre que elegirle para que eso se pueda hacer porque tenemos familias que están pasando por unas situaciones dramáticas tenemos incluso personas que nos cuentan que tienen apnea nocturna que sin el aparato que le permite respirar por la noche se pueden pasar cuatro o cinco minutos sin respirar y esto afecta gravemente a la salud además de que la pobreza energética está demostrado con cifras que en invierno hace que aumente la mortalidad de aquellas personas que no tienen luz en casa hasta un 30 por ciento o sea es un tema muy grave el que hay lo que nosotros hemos conseguido con Endesa es ponernos de acuerdo en un convenio que no es el que nosotros quisiéramos porque lo que nosotros querríamos es conseguir este suministro vital energético un convenio en el que pues bueno pues hemos llegado a un acuerdo para que se puedan flexibilizar los pagos de las familias que tienen recibos pendientes para darnos facilidades como ayuntamientos para que podamos pagar recibos de esas familias y luego también para que de manera preventiva no se corte la luz a aquellas familias que acudan a nuestros centros de servicios sociales mientras nosotros estudiamos de qué modo ayudamos a esas familias si con el pago total de los recibos si con el pago parcial y con el resto pues se llega a un acuerdo con endesa para que se aplace el pago para que se que se fraccione etcétera ese ese convenio ya está escrito ha ido a la junta de gobierno local y en breve va a ser firmado y ese convenio pues paliará la situación de muchas familias pero el problema no lo resuelve decir aquí yo que ese convenio resolverá y apuntármelo como un tanto sería irresponsable ya quisiera yo eso no porque sea un tanto que nos apuntemos sino porque lo que nos mueve es poder resolver la situación de esta familia que fue lo que nos movió a mucha gente a presentarnos a estas elecciones y eso solamente se puede hacer con un cambio legislativo y en mi opinión pero mi opinión ya no como delegado sino como Rafael del Castillo mi opinión sería hacernos con el control público de las empresas que dan estos suministros tan básicos porque está demostrado que cuando el control es desde lo público podemos responder ante estas demandas de tantas personas como con el agua y cuando no lo es no podemos responder o tenemos muchísimas dificultades Entre los últimos anuncios digamos como respuesta a esas necesidades en general hablábamos hace muy poquito conocíamos pues esa bueno pues ese compromiso por parte de Sadeco de contratar a 160 personas dentro del plan de inclusión activa Córdoba Integra 120 personas perdón dentro del plan de inclusión activa Córdoba Integra 2016 y también bueno pues ese medio centenar de familias que han podido beneficiarse del proyecto contra la exclusión residencial entre el ayuntamiento y Cruz Roja pero bueno pues nos encontramos también con un nuevo frente abierto hace muy poquitos días nos visitaban dos representantes de la asociación vecinal Unión y Esperanza de las Palmeras y nos trasladaban bueno pues el momento de angustia que están viviendo otras tantas familias de esta barriada y bueno pues la problemática que ya han compartido con el ayuntamiento de esta ciudad y la espera a que bueno pues la Junta de Andalucía se posicione y ofrezca una solución permitiendo que mientras tanto esas familias puedan conservar su vivienda ¿Cuál es el recorrido que tiene? Bueno pues como decimos esta nueva lucha en defensa de la vivienda digna dentro de una barriada de un entorno ya bueno pues suficientemente limitado en el cual nos encontramos muchísimos casos de pobreza extrema Pues sí la barriada de las Palmeras es como tú la estás describiendo y la barriada de las Palmeras pues es una barriada que durante muchos años no ha tenido la atención por parte de las administraciones que tendría que haber tenido y pues ha habido una serie de problemas que por motivos que no voy a entrar a valorar han sido pospuestos no se han ido resolviendo y han ido enquistándose y cuando estos problemas se enquistan pues son más difíciles de resolver lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer en barriadas como esta y es lo que hemos empezado a trabajar es en sentarnos las diferentes administraciones y ya nos hemos sentado desde el ayuntamiento ha habido iniciativa para sentarnos su delegación Policía Nacional Junta de Andalucía Abra y el ayuntamiento tanto por parte de la delegación de presidencia como por la parte de los servicios sociales para para plantear que esa barriada necesita hacer un diagnóstico participado con los vecinos y con las vecinas esta es una pata que no hay que obviar hay veces que se han acometido diagnósticos y planes integrales sin tener la complicidad de la gente necesaria para que esto tenga éxito y hay que aprender de los errores que ha habido en el pasado y ahora pues tener ese diálogo con los vecinos con las vecinas que seguramente ellos podrán aportarnos puntos de vista que nosotros desde el ángulo en el que estamos no los podamos ver y al revés y al revés también y se tiene que producir una sinergia intentar generar una complicidad para encontrar soluciones ahí y sin ese diálogo no se van a encontrar ninguna solución aún así va a ser difícil porque es un problema complejo pero se pueden encontrar si hay voluntad por todas las partes para hacerlo y bueno yo tengo que decir que en esa reunión que tuvimos yo vi un espíritu constructivo por parte de todas las administraciones que se sentaron después hemos estado hablando con Abra ya anunciamos que íbamos a tener una reunión con ellos para tratar el tema este de las cartas de las quejas que esta asociación de vecinos pues manifestó y también nos hizo llegar yo he estado reunido también con ellos y le planteamos lo mismo y le planteamos que bueno pues que el problema de la vivienda es un problema que hay que abordar de manera integral porque como administración tenemos que ser conscientes también que es un derecho por el que tenemos que velar y no se está velando no se está velando porque tampoco se está legislando para que las administraciones que estamos más cerca de la gente pues tengamos recursos para poder ofrecer alternativas habitacionales a quien no lo tiene evidentemente estamos en contra de que se ocupen viviendas que tienen un fin social como las que tiene Abra pero hay que estudiar caso a caso y hay que hacer un enfoque integral y hay que hacer una mesa permanente con los colectivos de las palmeras para ver cómo enfocamos esto entre todos y reflexionar de manera conjunta y bueno esto es lo que le hemos lo que le hemos trasladado a Abra y estamos esperando que Abra mueva pieza que yo creo que la va a mover en la dirección correcta que es la del diálogo con los vecinos con las vecinas y con el resto de las instituciones que estamos ahí trabajando para encontrar soluciones conjuntas para que nos podamos enriquecer cada uno de los que ahí estamos con las aportaciones de los demás y yo confío que se pueden hacer cosas y confío también en que si de manera sincera buscamos soluciones en esta barriada y dejamos de mirar para otro lado como se ha hecho en anteriores ocasiones y sumamos esfuerzos estos esta suma va a ser una una multiplicación y bueno tengo esperanza que pueden las cosas ir bien bueno pues esperemos que sí que muy pronto podamos dar buenas noticias en este sentido Rafael te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y te esperamos en breve porque bueno como decimos habitualmente serán muchísimos los temas seguro que nos ocupen en la próxima entrevista seguro seguro que sí muchísimas gracias a ti a ti chau 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 Gracias.